Hola, hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más, programa de bien integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu, un lunes más aquí en nuestra casa, wowmx.tv, muchas gracias a todos los que hacen posible este programa, siempre lo digo, pero no me voy a cansar de repetirlo, muchas gracias a George, a Iliana, a Dani, a Ro, a Edgar, a Kari, a Gaby, a Male, a Kenneth, a Alex y a todos los que hacen posible este programa, especialmente ustedes de aquel lado de la pantalla, que nos siguen en sus casas, en sus oficinas o en donde puedan sintonizarnos y nos ven en las repeticiones, muchísimas gracias, les recuerdo que estamos por www.wowmx.tv en nuestra página oficial y nos pueden seguir por todas nuestras redes, arroba televisión.wowmx en facebook, arroba wowmx.tv en twitter, arroba wowmxtv en instagram y diagonal wowmxtv en youtube, ahí están todos nuestros programas y aquí vamos nosotros en vivo el día de hoy, no se olviden 5633-366543, repito 5633-366543 es nuestro teléfono para el whatsapp, mándenos preguntas, mensajes, felicitaciones, no quejas, no, no es cierto, escríbanos por ahí, mándenos mensajitos porque hoy tenemos un programa maravilloso. Empezamos el mes de julio y estamos de fiesta, fiesta doble, porque tenemos aquí doble por muchas cosas, hoy tenemos dos invitados que tienen dos restaurantes, que son dos excelentes chefs, amigos y nosotros celebramos nuestro tercer aniversario el próximo lunes, así es que estamos en pre fiesta con este festejo hoy con mis queridos Cristian Chávez y Martín Rodríguez. Hola que tal, buenas tardes. Sonrían, no pasa nada, es más ligero el asunto. Saludos, saludos. Nerviosos. ¿Cómo están? ¿Están nerviosos? No, tranqui. Falto el mezcal antes de entrar acá al programa. El pre. Bueno, ya nos lo vamos a tomar el fin de semana y ahorita vamos a platicar de qué es lo que vamos a hacer el fin de semana para festejar, pero estos dos hombres que están aquí son amigos entre ellos y amigos míos, así lo puedo decir, con mucho orgullo, me han regalado el favor de su confianza y me abren las puertas todo el tiempo en el lugar que tienen, que es una maravilla, tienen dos, pero voy más a uno, en fin, ustedes van a conocerlos. Gracias. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué hacen? Cuéntenme. Pues tenemos Patio La Jefa, que es el nuevo hijo, ¿no? Acabamos de abrir ahí un proyecto de desayunos, panadería y comidas y siempre lo hemos logrado hacer con eventos privados, ¿no? Fiestitas, está ahí los aniversarios de algunos amigos y por otro lado tenemos la jefa, que es la mamá. Eso. La matriz. La matriz. La original. Ellos son chefs, empresarios, emprendedores y buenos catadores de buen mezcal. Sí, exacto. Así es. Sí, ¿no? En casa manejamos un buen mezcal gracias a un amigo que es Paco. Saludos a Paquito. Saludos a Paco. Ahí que nos vaya, que se conecte. Nos reparte un buen mezcal, un príate, guerreros, algo muy rico. Ah, qué rico. Cuando vayan, con gusto, probamos todos. ¿Cómo nace la jefa? Ahora sí que cómo nace la jefa. Una historia, está buena la historia. Llegó pandemia. O sea, el proyecto inicial, la marca es de Martín, ¿no? Inicial, él tenía ya tres años con el proyecto. Claro. Nos vamos a la Roma a abrir un changarro y nos dejan sin trabajo. Pandemia, nos corren, ¿no? Buscamos en la calle y su exsocio de Martín le dijo, ya no me interesa el negocio. Entonces Martín me marcó así preocupado de Cris, este, pues ya, ya el negocio no va a seguir mi socio, este, ¿qué onda le entras? Y la verdad es que la pandemia también nos dejó una oportunidad. O sea, yo sí lo puedo decir, ¿no? Que también la pandemia nos dio una oportunidad a los que, pues no teníamos una posibilidad de comprar traspasos, ¿no? Este, y así empezó desde, pues fue una, un tema de lucha, vamos a decirlo, de estar en ceros, tuvimos que modificar una, estábamos cómodos, ¿no? Y cuál, ¿no? Ceros y Martín, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hasta llegar a lo que ya es la jefa, ¿no? Esta estructura. A incomodarse. A incomodarse. Y qué tanto, ¿qué tanto batallaron, mi querido Martín? Uf, bastante. Y como en ese periodo eran los cambios de semáforo de amarillo, naranja, rojo, entonces. Parecía este arbolito navideño, ¿no? Ajá, sí. Y eran vacaciones, eran puentes. Es algo difícil, más no imposible. Claro. Porque también hay que decirlo, ¿no? O sea, la verdad es que hay que buscar formas de venta, punto, ¿no? O sea, hay que buscar ese ingreso, al final, esa venta, ¿no? Pero es, ¿qué estamos dando? ¿Qué vamos a dar? Para poder recibir como esta parte, ¿no? Y que hasta ahorita es algo súper lindo porque los clientes nos quieren mucho, que ya son amigos. Sí. Y es un lugar donde todo, o sea, es muy amoroso el lugar, súper amoroso, es lindo, la pasas bien, comes bien, tomas un buen mezcal y la pasamos. Comes delicioso. Cuéntanos más o menos el menú de un día cualquiera, mi querido Martín. Tú que estás más ahí. Por ejemplo, este, un, hoy hubo una sopa de camote con cilantro, la ensalada trae un aderezo de cúrcuma con mango y de platos fuertes a escoger tenemos un sándwich de portobelo con mayonesa de ajo rostizado, trae una ensalada de col morada con verdolaga con un pesto de cilantro. El pescado hoy lo hicimos, tenemos un pescado que es sierra y hoy lo hicimos con una salsa tapenade que es a base de aceitunas verdes. Y no podían faltar unas enmoladas rellenas de pollo que son de mole, que la verdad eso a quién no les gusta en México, ¿no? Es algo que llama mucho la atención. Qué maravilla. Tenemos también la hamburguesa de res de la jefa con un pan artesanal muy, muy rico. Deliciosa, ¿eh? Es maravillosa. Es una bomba, pero súper rico, ¿no? Le echamos, hay muchas ganas. Y de postre, hoy tuvimos un budín de chocolate, el agua de pepino con menta, hay mezcal o hay chelita y sería todo. No, hay mezcal y hay chelita, o sea, se pueden combinar, siempre van de la mano. Es una buena mezcla. Ejecutivo ahí para. Este... Y mi querido Cris, ¿cómo empezaste tú en este rol? Ya, ¿te acuerdas que hace un año estábamos aquí? Creo que íbamos, iban por el primer aniversario o acababa de pasar. Estábamos haciéndolo de las cenas de estas que traíamos con Paco, las de clandestinas. Es correcto. Estamos haciendo las cenas clandestinas, que ahí se volvió, estuvo raro. Cambiamos al orden de lo que teníamos de primera idea. Pues llegamos ahí a... La jefa es fonda de barrio, ¿no? Así le hemos... Es su apellido, ¿no? Fonda de barrio. Claro. Y ha sido una adaptación que también el cliente te deja, te aconseja qué rumbo llevar. Entonces nosotros somos de los que yo sobre todo me acerco mucho al cliente pidiéndole una opinión de nuestra... de su experiencia. Y ahí llegamos, Martín, ¿qué hacemos? Estos son los cinco tips que nos dio el cliente y es a lo que hemos llevado una transformación constante que seguimos haciendo. Este... Que ahora los brunches son súper famosos en la jefa. O sea... Claro. Nos costó mucho porque no somos una zona comercial. Es la Florida, ¿no? Una cuadra de insurgentes, una cuadra de barranca. Es correcto. Entonces, más bien es el booking que hacemos personalmente con redes, con amigos, con conocidos, con familiares, porque realmente no pasa ni... ni el transporte público ahí. No, no, pero es una maravilla. No pasa nada. ¿Cómo no? Pasa todo. Yo siempre digo al... ustedes han hecho que pase porque... porque justo este... es una zona que no tiene este... esta... esta frecuencia o este hábito o esta costumbre y ustedes están abriendo ahí camino. Son pioneros. Este... es una maravilla ese... ese lugar, cómo lo han adecuado, cómo lo han... este... sabido explotar, cómo lo han sabido llevar a este... a este lugar. ¿Cuántos comensales caben en la jefa? Sentados. Como treinta y dos. Treinta y dos. Cómodos. Cómodos. O sea, ya todos así pegados cuarenta y cinco. Como nos gusta. Exacto. Bien apretaditos. Bien apretaditos. Tuvimos el... el evento de Veracruz Vibes, cumpleaños de Martín. Bueno, les quiero... no los voy a espantar, pero ochenta personas estuvieron presentes en la jefa. Una locura. Una locura. Una maravilla. Una maravilla. Hombre, es una... es... de verdad no pueden perdérselo. Y... y después surge este... esta... esta historia de... de crecer un poco a patio la jefa. Sí. ¿Cómo surge, Cris? Uf. Es... también la necesidad de... la inquietud de... de hacer más. O sea... De expandirse. De expandirse. O sea, sí estás en un espacio pequeño con poca estructura y somos dos cabezas en el cual podemos repartirnos las tareas. Y... igual sale una oportunidad de un traspaso y lo agarramos y ya el lugar, gracias a Dios, ya está lleno. Ya hay desayunos. Esa es la nueva, ¿no? Los desayunos. Tenemos dos semanas estrenándolos. ¿Qué, Martín? De nueve de la mañana a mediodía. Hay máquina de café bien... este... bien hecha. Tenemos el pan en casa. Entonces, fue el tema de expansión totalmente. Y también que la gente nos conozca en otro sector. Claro. Oye, Martín, ¿están haciendo el pan ustedes ahí? Así es. Tenemos un panadero bastante bueno. El socio Fer. Que es socio. Fernando Peña, saludos. Saludos. Es un... es un maestrazo haciendo pan. La verdad es que lleva un proceso bastante artesanal, bastante estudiado. Maza madre. O sea, exactamente, a base de masa madre, es polis, vigas y todo eso. Entonces, el pan que haces de una calidad de cualquier panadería, sí que... De alto nivel. De alto nivel, ¿no? Hasta mejor, diría yo. Claro, exactamente. Es que está más cuidado y te digo, la verdad, ¿no? Ya cuando empiezan a crecer mucho las panaderías, ya pierden un poco ese control de calidad que ustedes tienen. Sí, pierden alma, ¿no? Por el nivel de producción que es enorme. Y no, él lleva todo controlado, él es muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, él nos regala, bueno, nos brinda lo que son conchas, lo que son cubiletes de queso. ¡Qué rico! Lo que son roles, son galletas. Sí, pan salado, baguette. Pan salado, baguette. O sea, y de ahí vamos nosotros desglosando tanto para un menú de la jefa, para en la tarde, o patio, y para los desayunos. Exacto. De ahí vamos sacando como todo el pan, lo vamos ocupando. Y todo lo hacemos en casa. O sea, los moles, los pipianes, todo se hace en casa. Todo se prepara. Los aderezos. Está interesante porque justo la gente te voltea a ver y este aderezo, ¿en dónde lo compran? O cómo lo hacen, ¿no? Entonces, les explicas que, pues sí, se hay el corazón del producto en mesa, ¿no? Sí, sí, ya, perdón, Martín. No, no, adelante. No, este, por ejemplo, los chilaquiles, pues siempre son verdes, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un mole verde para los chilaquiles. ¡Guau! Entonces, para salir como de siempre lo mismo, ¿no? Entonces, algo diferente, algo rico, algo que a todos nos gusta. Que a todos nos gusta. Y bien, o sea, y les encanta a los clientes, amigos que van y dicen, estos chilaquiles están... Tienen que ir a probarlo, de verdad, para que se den una muy buena idea. Martín, ¿tú qué estudiaste? Sí, yo estudié un diplomado de un año en gastronomía internacional y aquí me tiré, tuve la oportunidad de hacer una especialización en cultura y gastronomía mexicana en una escuela que se llama Escuela de Gastronomía Mexicana. Era un chef que ya falleció que se llama Yuri de Covortari. Son diplomados y tengo esos dos. La verdad es que me encanta la cocina mexicana, soy fan de México, así me hierve la sangre cuando se trata de la cocina mexicana, ¿no? Sí, justo la pasión de Martín es como, yo antes no lo entendía, ¿no? De explorar el mundo, no, 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 y ahora Martín me ha llevado al origen, ¿no? Como, cuando eres mexicano, haz cosas mexicanas, no hagas cosas de otros países, ¿no? Es lo que le digo, es como, o sea, imagínate un francés, no es que sean malos, que quede claro, no tengo nada, pero imagínate un francés haciéndote cocina mexicana, ahora imagínate al revés, un mexicano haciendo cocina francés, o sea, no hay algo enraizado ahí, ¿sabes? O sea, no lo haces con la misma pasión y amor y conocimiento, ¿no? Al momento de reflejar un poco. Y conocimiento, porque además, pues, es lo que has comido mucho tiempo, ¿no? Claro, desde pequeño, ¿no? Sí, toda la vida. O sea, desde el año ya tienes contacto con los tacos, digamos, ¿no? Entonces ya todo el mundo tiene los tacos así presentes porque es algo de nosotros. Sí, totalmente nuestro. ¿Y tú, Cris? ¿Yo qué? ¿Cómo te dedicas a eso? ¿Yo qué de qué? Yo igual, o sea, llegué a la cocina entre accidente y ya lo traía, ¿no? Hice una especialidad justo igual en gastronomía. Me aventé yo como tres añillos ahí picando cebolla en academia. Después, mi familia siempre ha tenido negocios de comida toda la vida. Entonces ya tenía yo muy, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en cursos y te ponían a hacer mole, ¿no? Entonces yo ya hacía mole con mi abuela, ¿no? Este, mi papá hacía carnitas con mi abuelo. Mis tíos hacían barbacoas. Entonces siempre estuve bien vinculado con el medio culinario. Y cuando tuve la oportunidad de, pues, ya hacerlo académicamente, me di cuenta que lo exploté porque ya traía el ritmo de trabajo, el conocimiento, el feeling desde el ombligo, ¿no? Y, pues, siempre estuve metido yo en cocinas. O sea, yo ya era llegar de la escuela y meterme a lavar trastes con mi mamá en sus fondas, ¿no? En su fonda. Claro. Así fue mi vida todo el tiempo hasta que salí de casa, pero 15 años llevo yo operando en cocinas, negocios, emprendiendo. Qué maravilla. ¿Y por qué la jefa, mi querido Martín? Bueno, el nombre de la jefa empieza porque... Digo, es muy mexa el... Digo, así le digo yo a mi jefa. Está bien padre, ¿no? Yo le digo jefa. Jefa. La jefa. Lo que pasa es que como entre semana el target de personas que van a la jefa son personas que trabajan en oficina. Porque ahí es un encuentro de oficinas. Sí. Mucha. Sí, insurgentes. Entonces, queríamos como que el cliente, atraer a ese cliente, pero también como para que bromeara, ¿no? Así de cuando fueran a comer a la jefa, vamos a comer con la jefa, ¿no? O sea, con la jefa de ellos, pero no es la jefa local. Y ya nosotros le hicimos una chancla, ¿no? Así de como para seguir bromeando más. Es como la chancla que te aventaba la jefa de cuando eras chico y te portabas mal, ¿no? Entonces, de ahí nace como el proyecto y para que... Siento que es un nombre que siempre lo vas a tener presente, ¿no? De la jefa. Es algo que igual desde niño, ¿no? La jefa. Ella es la jefa. Por supuesto. Estamos muy encontrados con esa palabra. Y la chancla es el logotipo. Y la chancla es el logotipo, exacto. Es el logotipo que te daba la jefa. Ya cuando veías que se agachaba, le frenabas y ya obedecías. Pero aparte no había límites porque estuvieras donde estuvieras, a distancia, siempre te pegaba, ¿no? No, no, la jefa era como boomerang, ¿no? Exacto. Siempre llegaba. Preciso. Exacto. Oigan, este... El... Ya nos contaron, ¿es cocina mexicana, cocina de origen? Es versátil. Le decimos cocina versátil. Versátil. Porque son ingredientes mexicanos. Sí. Caemos 100 recetas mexicanas, pero también jugamos un poco con el producto que tenemos. O sea, no es como... No es un mole, ¿no? Sino es un adobo de... No sé, ¿qué te gusta? De arándano. Sí, sí. Tampoco no se vayan a espantar que el día que vayan y no encuentren un mole, ¿no? Claro. Porque dicen, es que dijeron que cocina mexicana, ¿no? Somos cocina versátil, grandes sabores, mucha presentación, mucha pasión. Ingredientes mexicanos. Ingredientes, ¿no? O sea, es cocina mexicana, pero de alto nivel. O sea, con mucha variedad. No es siempre... Vas a encontrar de pronto cosas, ¿no? Sí. Típicas, pero no es el típico, típico del chilaquil normalito. Sí, no. Ya vieron que se hace la salsa con mole verde. Con mole tapita. Entonces, ¿y cómo van preparando y diseñando los menús? Diario, diario. Diario es... Se lleva un producto de temporada, se hace una compra... Semanal. Con productos de temporada y esos productos de temporada los vamos cocinando al día. O sea, llegamos y vemos que tenemos... Abre el refrigerador y sacas. Y de ahí empiezas como a pensar hacia dónde dirigir el menú del día. A imaginar. Tal cual. O sea, lo que pasa es que el menú ya tiene una columna, ¿no? Que es sopa, ensalada, plato fuerte, postre y agua. Entonces, solo lo que vas haciendo es variantes de... Con la misma proteína, digamos, pescado, le vas dando pescado envuelto en hoja santa. Pescado, con guacamole, pescado, en adobo, pescado. O sea... Sarandeado. Sarandeado. Vas de una proteína, le das 20 recetas. Entonces, ya tenemos una columna y ahora solo jugamos con la estrategia del ingrediente. Fíjate qué bonito, qué fácil lo dicen, ¿no? O sea, solo jugamos con esto. Exacto. Pero de verdad la variedad que hay en un día es impresionante. Además es todo muy rico y con una excelente presentación. Eso es indudable y tienen que ir a degustarlo y a probarlo. Y además de lo que va a venir el fin de semana, que ahorita vamos a platicar de eso, ¿qué sigue? ¿Qué ideas tienen de lo que hay hoy en La Jefa y en Patio La Jefa para crecer, no crecer, consolidar? ¿Qué tienen pensado? Pues tenemos el... Mira, no solo nos enfocamos... No es capciosa la pregunta. Ah, yo no la tenía estudiada. Esa no me lo hubieras dicho. No, no sé, ándale. O sea, nosotros somos versátiles también como cocineros y no nada más hacemos, tenemos los restaurantes. O sea, hacemos catering, eventos, sacamos la combi, hacemos food truck, hacemos este... Tienen una combi, ¿y la combi qué hace? La combi es un servicio que en realidad es barra, pero si el cliente te dice hay que hacer hamburguesas, sacas la combi, pones una plancha y haces hamburguesas. Eso. Entonces... La versatilidad. La versatilidad. Y de ahí vas jugando con el cliente, oye, tengo un jardín, échame unas flautas, vas y les haces unas flautas en su jardín. Entonces hacemos servicios súper especiales de cenas no mayores a 20 personas para que tengan una experiencia, pues para que podamos nosotros como cocineros entregarte con manos llenas una calidad, ¿no? Y hacemos lo de la combi y hacemos también lo del restaurante como sean fiestas, ¿no? Así la gente te llama y oye, Cris, tengo el cumpleaños de mi novio, 50 personas, 30 personas, les armas barra de bebidas, les armas barra de comida. O sea, todo lo que sea de A y B, alimentos y bebidas, Martín y yo nos encargamos de complacerles. Eso. A gusto. Oye, Martín, ya que Cris evade la pregunta. Evade. Porque no venía el guión, este, ¿qué proyecto tienes? O sea, ¿qué prospecto sigue? ¿Qué idea tienen? Más o menos se han dado cuenta. Este... Si no lo han platicado, si no, pues a lo mejor empezamos a diseñar nuevas ideas. Siempre es bueno crecer, siempre es bueno cambiar, siempre es bueno el refresh. Entonces, este, hemos estado platicando de hacer un refresh los fines de semana, no quitando pescados y mariscos, pero haciendo otras cosas, ¿no? O sea, puede variar, tener una pasta con pescado, no sé, manejar otros productos también, ir incorporando, ¿no? Yo soy bien... le platico a Cristian porque a mí me gustaría también abrir un local en la Roma, ¿no? Ya lo trae pensado de hacer. Ya te llevo así de... yo quiero que abra un local en la Roma, ¿sabes? O sea, sería algo lindo, sería algo padre, buena experiencia, ¿no? El flujo de personas es mayor, o sea, todo cambia mucho, ¿no? O sea, es un... también, pues, es echarle todo ahí, ¿no? Y empezar de cero y es otro reto, ¿no? Claro. Estamos hablando de otro reto. Entonces, son nuevas propuestas, es, a ver, estamos en otro ambiente, hay este tipo de target, es dirigirnos hacia ellos, ¿no? Entonces, es como... es una planeación todavía, no es algo... Es una idea. Exacto, es un proyecto que ya se ha platicado. Se está pensando, ¿no? Entonces... Bien, eso está chido. Vamos a empujarlo para que... Tienen que ir para probar y entonces para que vayamos llevando más hacia el nortecillo, hacia el centro, ahí a la Condesa y a la Roma. Este... Roma, ¿verdad? Sí, Roma-Condesa, esa zona sería linda. ¿Cómo no? Y dices, es diferente, ¿cuál es... digo, los que no somos expertos en el tema, ¿cuál es la diferencia? Es decir, acá ya abrimos que de lunes a viernes tienen entonces un menú. Exacto. Fonda. Y el sábado y domingo... Brunch. Pescados y mariscos. Pescados y mariscos. Y mezcales. Muchos mezcales. Muy buenos. Hartos. Y cervecita. Sí. Es el mejor chaser que hay para el mezcal. Sí. Este... y entonces en la Roma, por ejemplo, que independientemente de la idea que tengan, dices, cambia el target, cambia la perspectiva, ¿qué sería de diferente? Pues lo que pasa es que la zona es una zona muy competitiva por lo mismo, como es turística, hay mucha gente, entonces hay muchos lugares con muy buenas propuestas, ¿no? Entonces es entrar a ese campo, es entrar con una propuesta nueva en el cual no choques con las que existen ahí para tener una idea. Competencia. Competencia, exacto. Ahí sí hay competencia. Para tener una identidad como lugar, ¿no? Claro. Entonces sería... o sea, no sé, un ejemplo es no estructurar un menú, sino estructuras una carta, ¿no? Claro. Ok, ya cambio. Estructuras un lugar, estructuras algo que se está poniendo como de moda, ¿no? No sé. Como es ser como un estudio de mercado, ¿no? O sea, pero de nosotros, ir al lugar y ver qué está sucediendo. Por supuesto. Pero sin duda el sello lo tienen, ¿eh? O sea, ustedes tienen un sello particular que es maravilloso y que tiene frescura, que tiene muy buen sabor, que tiene muy buena presentación y eso sin duda hay que ir a corroborarlo el próximo fin de semana. Fin de semana. Dos años. Dos años. Ya cumplimos dos años. Dos años. Yo digo cumplimos porque yo ya me siento parte. Ya eres parte. No, ya eres parte también. Claro que sí. Oye, ¿y qué tal han sido estos dos años? Ahorita para que entremos ya después del corte vamos a platicar del... Del aniversario. Pero platiquen mientras. ¿Qué ha pasado en estos dos años? ¿Cómo ha sido? Aprendizajes, errores, también hemos tenido errores, ¿no? Claro. Aprendizajes, hemos tenido un tema de estructuras. Realmente siempre pasa un tiempo y la carta de marisco se cambia también, ¿no? O sea, el cliente te pide, es a lo que vamos. O sea, se acerca y ¿por qué no me das un cóctel de camarón? ¿Por qué no un ceviche negro? ¿Por qué no un aguachile? Entonces es donde cada... Esta carta se acaba de cambiar, ¿no? Todavía no cumple los seis meses. Este... Y cada seis meses estamos modificando el menú. Ok. Entonces las enseñanzas son los cambios, ¿no? No estar siempre en el mismo menú. Arrojar coctelería. Siempre estamos invitando amigos a que nos echen ahí el palomazo con la barra. Se invitan cocineros. Este... Siempre estamos en movimiento. O sea, somos bien inquietos. Investigando. Armando un círculo, ¿no? Con amigos, con clientes, con todo, para conocernos entre todos, ¿no? Claro. Y hacer una estructura también. Muy bien. Y sí, pues dentro de estos dos años son experiencias. Experiencias tanto buenas y no tan buenas que te dejan aprendizajes y te dejan enseñanzas que vas cambiando, ¿no? O sea, tu forma de pensar... Bueno, mi forma de pensar cambia completamente porque te das cuenta de que no es, ¿no? De que no es algo viable. Entonces es como rompes, te rompes y otra vez empiezas a estructurar como de una manera diferente para poder hacer mejor las cosas, ¿no? Rediseñar. Rediseñar. Sí. Nos preguntan... Anda, pues. Hijo, mamá. Cecilia Torres. Sí, sí. A ver, Cecilia. ¿Qué errores han cometido? Uf. ¿Quién quiere contestar? Por ejemplo, yo voy a contestar uno, ¿no? O sea, un error de que no todos el mezcal... Un mezcal, hablo de las bebidas de fin de semana, ¿no? Este... El mezcal, te tomas tres shots, el que tenemos son 50 grados, ¿no? Y puede ser muy agresivo para un cliente, ¿no? Sí me ha tocado ver clientes que... Un error, ¿no? De que ya se toman cuatro mezcales y te hacen un show, te vomitan. O sea, errores de que les permites... O sea, tú piensas que un cliente va a aguantar un consumo y no, bueno. Entonces, ojo, hay que cuidar a los clientes. Error. Aprendimos, ¿no? Que no todo el cliente se le puede dar. Porque el brunch es ilimitado, ¿no? Puedes tomar bebidas desde la 1 a la 5 con mezcal. Entonces, si aprendes que hay que cuidar al cliente, ¿no? No tienes que ponerlo borracho, por ejemplo. No, no, no. Se pone solo, pero bueno, eso es aparte. No, eso es un... Son detalles, pues, que sí, efectivamente, es cuidar al cliente y que el cliente también sepa cuidarse, ¿no? También. No somos mamá de nadie. También. Claro. Martín. Bueno, digo, nosotros nos dedicamos al servicio. Gracias a los clientes, la jefa es la jefa. Y, pues, bueno, yo diría que los errores que a veces cometo yo, o más bien que cometí, es aflojar un poco el ritmo de mi trabajo en cuestión de soltar un poco algunas cosas, como es la cocinada. A mí me encanta cocinar. Y el cliente se da cuenta cuando no cocina, ¿no? Sí, te lo exige. Te reclama un poco. Entonces, ahí es como que aflojas el paso. Entiendo que a veces hay que soltar, lo entiendo, pero ya sueltas cuando algo ya está bien, súper, súper estructurado, en donde ya tienes a alguien junto que... Que es tus ojos. Ajá, que ya... Que lo hace como tú lo haces. Claro. Ahorita la persona que está conmigo, y lo hace súper bien, súper, súper, súper bien, pero igual ha sido un periodo de enseñanza, ha sido un periodo de que él no se dedicaba a cocina, ¿sabes? Y le gustó, le agradó, sigue ahí, está con nosotros, nos ayuda así muchísimo, es una gran persona. Claro. Y, pero, pero tampoco puedo aflojar un poco el ritmo. Un, un, tener un local de alimentos, un restaurante es muy demandante, súper demandante. Tú eres la imagen, tú eres el que cocinas, tú eres esto, ¿a qué? Sí. Entonces, tienes que, tienes que cubrir todo eso, todo ese, esas caras adentro del local la tienes que cumplir, ¿sabes? Claro. Entonces, para mí un error es aflojar un poco el paso, no porque me valga o no me importe, simplemente porque es como cuando sales, haces una apnea en el mar y sales a respirar, ¿no? Es como, ahorita como, exacto, es como, pero no, o sea, no es, es irse de lleno, no es enfocarse nada más. Muy bien. A veces uno, uno se pierde y simplemente es el enfoque. Volver a enfocarse. Exacto. Vamos a ir a corte, no se vayan, estamos aquí en Bien Integra Salud Integral Cuerpo, Mente y Espíritu, la jefa con ustedes y volvemos en unos minutitos. Es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que cuidar, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encanta lograr esas colaboraciones, la industria, exacto, la... Porque además sientes frío en los labios. Así es. De esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, 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 te envuelve, te abra... Riqui, Riquín, canadín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Miquel Carita? ¿Qué opinas? Y el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica. Es una polémica, una polémica... No es lo que te pase con la vida, es lo que haces al respecto de ella. Esa es una de mis definiciones de amar. Todos tenemos que buscar un don, ¿no? El don que tenemos. Todos. Y algunos, como tú dices, algunos son buenos matemáticos, otros son científicos... Pero cuando ustedes hablan de un testamento digital, pues estamos hablando también ya de palabras mayores, ¿no? O sea, no es... ¿Qué es lo que te da esa autenticidad? Hay grandes artistas. Creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón que... Porque de verdad, vuelven a poner en el ridículo de siempre a la 4T, la realidad siempre los alcanza. Y para eso vamos a darles... Abordar el conflicto latinoamericano. Precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones, grupos sociales... Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Yo te traje, te traje uno de alrededor de seis meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te Llevo Conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes ahí adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. Las pasiones que hacía Rafael y que si era Juan Gabriel, ¿cómo están mi gente bonita, hermosa, lindos, divinos, todos hermosos, maravillosos desde aquí? Les mando todo mi corazón. Pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble. Sandy, ¿sabes que te quiero muchísimo? En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Mary Me, Cánate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto. Y ahí tenemos a este personaje. Es fácil dibujar. Así que, pues, anímen. WowMX.TV WowMX.TV Estamos de regreso aquí en Bien Integra Salud Integral Cuerpo, Mente y Espíritu y estamos hablando del segundo aniversario del mejor restaurante de toda la colonia, Florida. La jefa. Y el patio, la jefa. No se olviden de mandar sus preguntas al 5633-366543. Estamos aquí, Cristian Martín y yo, platicando de lugarzazo. Y nos preguntan, Ramiro Córdoba, soy seguidor del programa. Gracias, Ramiro. Ramiro. Me gusta la idea de saber sobre el mezcal, diferencia de grados entre el mezcal y el tequila. Este... Casi 10, ¿no? Casi 10. El tequila tiene 45. 35. El tequila, bien, 40. 40. 42 grados el más. Sí, el más power. Y el mezcal 50. Lo que pasa que puedes encontrar un mezcal de 38 grados, pero está diluido con agua, ¿no? O igual un tequila. O trae azúcar. Entonces, grados alcohólicos altos, tú dirás, es que me va a caer mal, cruda, ¿no? No te va a romper tanto, ¿no? Sí, no te afecta tanto tomando con prudencia y tomando despacio. Agüita y con... Pero es eso, que es un poquito más, este... Tiene más... Son 5, 15 grados más... Suele ser un poco más intenso el mezcal. Sí. Más... Más espiritual. Es la verdad, ¿eh? Más natural. Ay, mira. Es que sí es más natural. Dice el señor, el camacho, gato camacho. He pasado por ahí en mi auto y he visto que a veces bailan en la calle. Ah, ya somos... ¿Qué día se pone de ambiente para ir con mi novia a bailar? ¡Wow! Miren, pues Martín provocó... Un fenómeno del baile del caballo... Payaso del rodeo. Payaso del rodeo. El payaso del rodeo. Se lo avientan entre el brunch, así como a las de 4 a 5 lo ponemos. Es una maravilla. Y lo que hacemos con esto es que rompes el frío de las mesas, porque pues la gente llega, no se conoce. Les pones la música, se toman un mezcal, los pones a bailar y terminamos siendo una familia, ¿no? Amigos, ¿no? Entonces, a las 4 de la tarde, sábados y domingos. El baile. 4 de la tarde, sábados y domingos, ahí van a estar. Sí, y... ¿Rodeo del payaso? ¿Verdad la canción? Payaso del rodeo. Payaso del rodeo. Jenny también nos pregunta, ¿organizan eventos especiales para fiestas en casa? Sí. Ya saben que sí, ahí están listos. Hacemos experiencias. Y el horario sabatino, ¿de qué hora, qué hora? Nos pregunta. Gracias, Rosario. Rosario Gamboa. Este, de 1 a 8, es el servicio de fines de semana. Empieza a partir de la 1. Lleguen temprano a la 1, para que aparten el lugarcito. El brunch, el brunch, haz de cuenta, tenemos un brunch que cuesta 3.90 y te incluye tostadas y te incluye tacos y te incluye coctelería con mezcal, lo que deseen comer y lo que deseen Hasta que liga te aguante. Ajá. De 1 de la tarde a 5 de la tarde. Ese es el brunch. 3.90 y te incluye eso. Delicioso. Se los cocteles también. Sí. Tiene una presentación, de verdad es impresionante. Sí. Ahí voy a publicarlo. Voy a poner fotos en Bien Integra y en Horacio Guzmán. Bueno, y entonces, estamos de manteles largos, porque entonces tenemos celebración de segundo aniversario. ¿Y qué nos espera para este segundo aniversario? Tenemos invitados especiales, Martín, su colega, es que no les han contado, Martín, ¿de dónde es? Soy veracruzano, yo nací en el puerto de Veracruz, Jarocho. Este, llevo 19 años viviendo aquí en la Ciudad de México, pero nací allá y me gusta mucho como toda esta cultura y gastronomía que existe en Veracruz, ¿no? Se come, ¿qué tal? No, riquísimo. La gente se queja conmigo, mi querido Martín, porque les digo, solo Veracruz es bello. Yo amo muchos estados de la República, todos. Muchas de las. Pero estoy seguro que lo que más conozco de la República es Veracruz y donde más rico he comido, entre Yucatán y Veracruz. Ajá, ya. Muy, muy rico. La verdad es que... Ese es mi apreciación. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos de sorpresa? Pues viene Arodi. El chef Arodi Orea es un chef investigador. Él es de Jalapa, Veracruz. Ok. Él maneja como toda esta zona de Jalapa hacia abajo, hacia el sur, que es la zona del Totonacapan, donde inició todo en Mesoamérica, ¿no? Entonces, él trae una investigación de toda esta cocina, tanto cocina como ingredientes étnicos, ya sean chiles, ya sean vegetales, ya sean maíz. Sí, investigación de 500 moles, me dijo el otro. Ajá, de estos moles, ¿no? O sea, entonces él hace un trabajo de investigación y es chef, ¿no? Entonces, él es muy conocido ahí en Veracruz y vamos a tener la oportunidad de que nos va a acompañar el sábado y el domingo que vienen, que es 9 y 10 de julio y va a estar presentando unos platillos conmigo. ¿Por qué? Porque la jefa cumple dos años y en celebración vamos a dar un evento que es sábado y domingo, 9 y 10, acompañado del chef investigador Arodi Orea. Para que los que gusten están invitados, vamos a presentar 6 platillos, la mayoría son de entre tacos, tamales y tostadas, ¿vale? El chef Arodi va a empezar a platicarles de toda su investigación, de todo este producto, de las recetas, de dónde nacen, ¿no? También es una cocina con mucha conciencia y es una súper experiencia. Eso es exactamente, no se pierdan la experiencia, no es cualquier cosa, no es ir a comer, un buffet de tacos y lo digo con mucho respeto, de todo se vale y para todos hay, pero lo que estos chicos hacen, y lo platicaba hace un año con Cris cuando platicábamos de, es una cocina experiencia, es una cocina que tiene el alma, que tiene el corazón y que tiene esta creatividad, esta posibilidad, ¿no? Vayan, vivan la experiencia. Yo voy a estar ahí el sábado, eso es un... Ya estás apartado. Claro que sí. Viene nuestro amigo Ricardo Sandoval, Ricardo Sandoval que, este, embajador de su marca de mezcal, este, mala idea. Viene también Paco, sin duda, que es parte de la casa, del proyecto que tenemos ya en casa, con su mezcal oferenda. Viene Mario Terrez, amigo chocolatero, viene a presentar su postre que también siempre nos ha apoyado, y ¿quién más tenemos? Sí, nosotros, al control. Este, ¿quién? Los DJs. Ah, perdón. Ay, no manches, se me está olvidando. Este, tenemos música ahí, envío un DJ live set, este, nuestros amigos Alejandro, saludos, Karen, saludos. Van a estar presentes ahí en el cartel, en el programa. En el programa. Este, de Power Music Club. Y, además, este concepto de, de fonda de barrio, que es un, dice Cris que es el apellido, pero yo digo que es parte del corazón, porque finalmente somos barrio y somos, somos vecinos y somos, estamos consumiendo comunidad, y eso me parece muy importante. No estamos haciendo una comunidad, y es una comunidad que nos apoyamos, que nos seguimos y que estamos ahí, para que esto crezca y que vaya muy bien y que la gente conozca, porque, de verdad, son cosas de altísima calidad. Esto es sumamente importante. Este, saludos a Alex y a Karen, que van a estar ahí animando. Y va a haber baile. Va a haber baile, va a haber baile. Este, ya pedimos que esté anotado el, el payaso del rodeo ahí. En el pleno registrado. Para hacerlo masivo. Romper el recorte, así. Hablamos de, ¿cuántos platillos me dijiste, Cris? Son seis, son seis platos y un postre. ¿Qué postre? Ah, ¿sorpresa? Es sorpresa. Ya lo tenemos ahí estructurado, sí. Chocolate en texturas, y el otro va a ser, me parece que, sí, sorpresa. Sí, el otro no lo tengo definido, sí. Este, pero, justo llegando a eso, es que, pues, sí queremos echar la casa un poquito, ¿no?, a la ventana, que se sientan también ustedes con la experiencia del chef, con la compañía de nosotros ahí como anfitriones, y, pues, que todos al final del día se, se integren para que, pues, también regresen, no nada más vayan ese día y ya, ¿no? No, no, no. También estén ahí. Van a volver, eso sí, yo te lo aseguro. Lo que, lo que queremos es que ustedes como amigos y personas que, clientes, se viven como una, se viven marcada esa noche en cuestión de esa experiencia de, de toda esta información y todo este amor y toda esta música que van a vivir, ¿no?, va a ser una experiencia muy linda, están cordialmente, cordialmente invitados. Oye, nos pregunta Miguel, ¿coctel especialidad en la casa, aunque no digan la receta? Ah, es que este está, este, de repente también Paco juega mucho con la temporada de frutas, ¿no? Entonces, se tiene unos que son los de la casa, el de fresa, el de maracuyá, y ya de ahí se avienta, se volvió viral por medio de Instagram, el bugambilia tónica. Bugambilia tónica. Entonces, receta. Bugambilias. No lo vayas, ¿sí? ¿Por qué no? Que lo hagan en casa, a ver si les queda. Venga, órale. Y si no, que regresen a la jefa a probar. Le pone bugambilia, la macera, ¿no?, dos onzas de mezcal, hielo y tónico, dash de una rebanada de toronja o limón, va para adentro. Y se volvió viral porque, como es, la bugambilia suelta su color, se pigmenta, entonces es entre rosita, tal, y pues la bugambilia color morada, pues se vuelve súper, este, atractivo, visual. No, y de al paladar, es buenísimo. Además, la bugambilia es muy buena para la tos. Para la tos. Así es que, entre el tónico, este, el tónico mágico que es el mezcal y este. Te curas porque te curas. Te curas porque te curas, de verdad. Y si no se te olvida. Y si no se te olvida. Entonces, hay de fresa, maraculla. ¿Y el tónico? El tónico. Son como los que están bien pegados, pero cada que vayas va a haber uno diferente. O sea, mezcal bloody. Tiene uno de cacao muy bueno. El de cacao. Tiene uno de papaya también muy bueno. Tiene uno de papaya en Chepaco, ay, Dios mío. Esto fue una experiencia y la verdad es que a los clientes les gustó mucho el coctel de papaya, ¿no? O sea. Sí. El mojito con hoja santa. El mojito con hoja santa. Paco es muy creativo ahí, moviendo todo. Mira, muy, muy, este, muy veracruzano, mojito con hoja santa. Con acuyo. Con acuyo. Este fin se echó el de fresa con, con menta. Lo escarcha, ¿no? Y amacera, bueno, licúa la menta y la fresa. Top de hielo, dash de limón, este, mezcal y va para adentro con un toque de, este, de refresco. Y va para adentro. No, no, no puedo dejar de ir porque entonces el día que no voy no pruebo. Entonces, no puede ser. Te lo pierdes. Te lo pierdes. Sí, no. Este, entonces, sábado y domingo, ¿de qué hora a qué hora? ¿Y cómo está la dinámica? Bueno, el sábado y domingo, el horario es de una de la tarde a ocho de la noche. Acuérdate que es aniversario. Este, este sábado y domingo, nueve y diez de julio. Es el aniversario. Hoy va a cambiar el concepto completamente de lo que hemos estado hablando, que va a venir el chef Arodi. Va a venir, este, Ricardo, Sandoval, va a estar Paco, va a estar, este, Alejandro y Karen. Tocando. Tocando. Este, va a cambiar todo. Este es sábado y domingo, pero para el siguiente ya es todo normal. Pescados y mariscos, sábado y domingo, con brunch, con mezcalería. Pero la, pero este festejo, entonces, ¿a qué nos vamos? Tres PM. Tres PM, este, todo el contenido de, el acceso a los boletos, este, las reservaciones por redes. Este, este, tres PM a ocho de la noche, pero vamos a decir ocho de la noche por respeto social, pero. Es un tema oficial, pero más o menos como a las diez. Como a las diez estamos terminando. Si Dios nos presta vida. Sí. Sí, sí, sí. Si no nos llega la policía y el vecino. No, no, no. No, para qué. No, vámonos. Y si de verdad gustan ir, de verdad, este, para que sea más cómodo para ustedes, por las redes, si nos buscan como la jefa MX, este, ahí nos pueden reservar. Para que sea algo como más tranquilo, más privado, más relajado, que estén cómodos, ¿no? Es a través de la jefa MX. Ajá, en Instagram. En Instagram. Este, algún WhatsApp, algo, ¿no? No, ahí está todo. Es que ya desde ahí lo vinculamos y el cliente, si te pide alguna información más, ya te brinda el teléfono y ya le das el contenido ya por vía telefónica. No vamos a hablar de costos. Dí el dinero. Claro, creo que sí, tiene el costo, mira, está bien, vamos a jugar con dos, dos formatos. El formato uno, que es el del sábado, tiene un costo de ochocientos pesos, no incluye servicio. Este, es la experiencia de los siete tiempos, ¿no? Seis salados, un postre, bebida con su maridaje. Y el domingo, justo por estructura de, de, no hay que someter al cliente a que tenga que pagar un cover. Claro. Se va a ir a carta. Entonces, todo lo que pidas, esa carta, o sea, va a estar los seis menús, los siete tiempos, perdón, y todo va a ser a carta junto con la bebida. Entonces, ya tú decides lo que quieras gastar, lo que quieras consumir. Tenemos formato, formato a cover, sábado ochocientos y domingo a carta. Ochocientos los siete platillos, seis platos salados, el postre. Y la bebida. Y la coctelería. Toda la coctelería que quieran. Sí, suavecito, suavecito. Pero ojo, vamos a cuidarlos, o sea, no los queremos que... Es una inversión, se van a poder tomar por lo menos cuatro o cinco coctelitos o seis. El baile. Este, va a haber baile. Música en vivo. Va a haber una excelente música. Saludos otra vez a Alex y a Karen, que son muy buenos para ambientar y para poner este... Cocina a cargo de Martín. Y a Rodi. Y de Rodi. Y a Rodi. Y este, y bueno, pues, no se pierden esa experiencia. Sí. Yo los aseguro que va a estar súper cuqui. Yo voy a estar ahí. Va a ir prensa también. Le invitamos a un amigo que nos tome fotos para hacer todo el contenido digital. Entonces, pues, todos los que estén ahí van a estar en las redes etiquetados. Vamos a salir, claro, y vamos a ser famosos. También Bien Integra va a cubrir. Y yo, como Horacio, pues, la terapeuta, vamos a estar ahí también cubriendo el escenario. Y nos dice Jimena, en general, el público, ¿cuál es la edad ideal? ¿Joven, mayores, familiar? Es que es una locura. Es una locura. Es una buena pregunta. Hay niños de cinco meses y de un año, de dos, de tres, hasta señores de ochenta años. O sea, no. Ay, no, no, no. Pero ya me voy a empezar a señalar. O sea, ¿por qué? No, 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 para nada. ¿Por qué? Porque es un ambiente súper relajado, súper tranquilo. Todos nos lo pasamos bien. El restaurante, la cocina es abierta. O sea, tú vas ahí y nos vas a estar viendo. Estás viendo todo, ¿sabes? Entonces, nosotros tenemos contacto con ustedes y nosotros también estamos con ustedes, ¿no? Platicando, echando relajo, bailando, ¿sabes? Entonces, se forma un ambiente como si fuera una fiesta familiar. Exacto. Es un ambiente de fiesta familiar el lugar. O sea, la música tiene un decibelaje muy prudente, muy ad hoc, para poder platicar, para poder apreciar la música, para gustarlo, para bailar. Sí, de hecho, la jefa, Fonda de Barre, es un concepto familiar. Ajá. Eso es. Pues, este, repitamos entonces, lajefa.com. Lajefa.mx. Punto.mx, en Instagram para las observaciones. Van a ver la chancla ahí, ahí es, es esa. La de la chancla. La de la florida. Sí. Este, en las publicaciones que hice en Bien Integra y en Horacio Guzmán Terapeuta, ahí están taggeados, están, este, además, arrobados. Y ahí entran a los dos lugares, que es el patio de la jefa y la jefa. Ahí están los dos. Correcto, ahí están los dos lugares. Y... Reserven, reserven, sí tenemos todavía lugares, nos quedan como 10 lugares por día. ¿Algún otro dato de contacto, independientemente del evento del sábado, teléfono, algo para la gente de oficinas que empiece a ir desde mañana a saborearse? El teléfono, ¿tú lo tienes en las redes? Es 5525-6408-41. 5525-6408-41. Perfecto, pues, ahí está. Llamen, este, pregunten qué hay de menú, vayan a comer, empiecen a saborearse. Reserven. Y los esperamos, reserven, porque no vamos a caber todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Se los advierto. Así es que sí, reserven, pero ahí los vemos el sábado y el domingo. Sí, por día 35 personas. También va a ir prensa, se invitó a... El Gourmet, va a estar ahí echándonos unas fotos también. Muy bien. Sí. Pues, como siempre, un placer, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Un gusto. Gracias por... Gracias a tu audiencia por... Por recibirnos. Por recibirnos. Gracias a ti por invitarnos y por que nos conozcamos todos, ¿no? Es correcto. Muchas gracias. Los esperamos en la jefa y saludos. Saludos a mi jantara, por favor. Y a Emma. Saludos a Emma y jantara. Saludos a Jim, a Jorge, al profe Dante, porque si no el club de la pelea no está. Está Alex, a Karen, a Ale, a toda la gente del parque, al profesor Raúl, a todas las chicas de la comunidad. Saludos al staff de la jefa. A todos, a Janiel, a Mariana, a Vane, Norma, a Abraham, Fer, Julio. Gracias por tanto. Gracias por ser parte de esta estructura. A nuestro socio Iván. Gracias a todos. Muchísimas gracias por tanto. A Fer. Gracias. Gracias. Chido. Aquí nos vemos la próxima. Gracias.